Comandante, ¿cómo ve esta decimosexta carrera? La verdad, muy contentos, muy motivados, porque llegamos a superar la meta del año pasado. Tenemos mil participantes y cada vez va creciendo. Y sobre todo, el tema que le hicimos ahora a la carrera, la decimosexta carrera, para volver a los rescatistas del grupo USAR. Que nosotros iniciamos este año esta administración con la meta de acreditar a nuestro grupo USAR como la primera unidad municipal que esté acreditada en el grupo USAR. Y la verdad, lo logramos con una calificación de 104 puntos que nos dio un total de 98.1 de calificación. Nos convierte en la primera ciudad, el primer municipio que tiene su unidad de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas certificadas. Porque hay otros tres equipos, pero uno es Protección Civil del Estado, el otro es la Cruz Roja Mexicana y el otro que tenemos también, que es el ERUM. Entonces, ahora nos convertimos nosotros en la primera ciudad. Y ahora, rematar con lo que es esta carrera, la participación, las familias que están conviviendo aquí. Pues la verdad, muy agradecidos con toda la gente. Y aprovechar para invitar para el próximo año que se venga más gente, que vengan más familias para poderlo hacer, que vengan más bomberos de más partes del país. Porque esto es para todos los rescatistas del grupo USAR, pero están invitados los policías, los bomberos, los soldados, los marinos, todos los que quieran intervenir, todos los que somos seguridad, que puedan participar los servicios médicos de la Cruz Roja.